Ahora, el que está aquí, oiga con cuidado. ¿Y qué va a pasar en ese día del terremoto? Porque en el capítulo 16, verso 19, el apóstol San Juan vio eso en visión y dice, y la gran ciudad fue dividida en tres partes. Hay una gran ciudad que la va a partir en tres. ¿Cuál ciudad es esa? Yo no puedo adivinar, ni usted tampoco, los adivinos no entran en el reino de los cielos. Alábrelo si puede. No se puede hacer conjeturas ni interpretaciones privadas de la Biblia, porque eso es lo que ha hecho y ha levantado tantas farsas sectas y tantas farsas doctrinas y tantos engaños aquí abajo. No. La misma escritura tiene que decirnos quién es esa ciudad. Y si no lo dice, pues no sabemos. Mejor es decir que no sé, antes que decir un disparate. Alábrelo, que Dios le ama. Pero Juan vio en visión una gran ciudad que fue partida en tres partes por el terremoto. ¿Y cuál es la gran ciudad? Bueno, la Biblia lo dice. Apocalipsis capítulo 11, en el verso 8, la palabra dice que la gran ciudad es la ciudad de Jerusalén, donde nuestro Señor Jesucristo fue crucificado. Alábrelo, que Él vive. Oiga, y Jerusalén no es cualquier ciudad, es ciudad de Dios. Es la ciudad que va a ser ciudad capital del mundo en el reinado de Cristo aquí abajo. La Biblia la llama, hasta la llama hasta Sion, Sion terrenal. Así como hay una Sion allá arriba, a Jerusalén le llama Sion aquí abajo. Le llama la ciudad santa. La ciudad del gran rey. Alábrelo, que el Señor le ama. Pero con todos esos títulos y todas esas cuestiones, cuando este terremoto venga la va a partir en tres. Porque ahora mismo es una ciudad que está en incredulidad. Y en esa ciudad crucificaron a Cristo Jesús, nuestro Salvador. En tres la va a dividir. Ahora, oiga esto. Si a Jerusalén, ciudad de Dios, que va a ser la ciudad capital del mundo en el reinado de Cristo, la va al terremoto a partir en tres, ¿cuánto más a todo el que aquí abajo esté en pecado en ese día terrible de juicio que viene? Pero sonríase, aunque usted esté aquí en pecado, aunque usted esté aquí perdido, aunque usted esté aquí muerto en el pecado, sonríase que en esta noche usted viera a Cristo Jesús y se acabó la tragedia, se acabó el juicio para usted, se acabó el pecado para usted. En el segundo que viera a Cristo usted, te recibe, te perdona, te lava con sangre, cambia tu vida, porque Él cambia la vida de los seres humanos. Religión tiene cualquiera y siguen siendo los mismos perdidos. Sonríase que al Señor le ama. Religiosos hay montones y siguen en los mismos vicios, en los mismos rencores, en los mismos odios, y robando en el negocio y mintiendo para cualquier cosa. Perdido. ¿Y para qué quiere religión el ser humano y sale infierno después? Pero Cristo Jesús te toma, entra en tu corazón, te cambia, te transforma, te hace nueva criatura. Alabados a Dios, te da fuerza, fuerza de arriba para que rechaces al pecado y cuando venga el diablo con la tentación y le diga, diablito, te equivocaste ahora de creyente, ahora no, ahora no, antes sí, pero ahora no, ahora tengo a Cristo, tengo fuerza y autoridad contra ti y lo eche fuera en el nombre de Jesús. Alabados a Dios. Ninguna religión puede hacer eso, ninguna religión tiene poder, pero mi Cristo tiene todo el poder en el cielo y sobre la tierra. Alabados a Dios y esa autoridad la pasa a los creyentes que se convierten de corazón ahí y viven para Él. Usted no vaya ahora a decir, ah, yo conozco a evangélicos. Le preocúpese, evangélicos cualquiera. Y estoy no hablando de evangélicos, estoy hablando de nuevas criaturas en Cristo Jesús. Nuevas criaturas en Cristo Jesús. Evangélicos que dan mal ejemplos se van más ligero a la condenación que nadie. Óigalo, Jesús lo dijo, Jesús lo dijo, que muchos de los hijos del reino incrédulos y desobedientes serían echados a las tinieblas de afuera y ahí sería el lloro y el grujir de dientes. ¿Qué significa si un evangélico da mal ejemplo no se vaya al infierno por culpa de Él? No, Cristo no da mal ejemplo, Cristo no miente, Cristo no peca, Cristo no falla, Cristo es fiel, Cristo es verdadero, murió por usted, derramó sangre por usted, es todo Dios cuando encarnó aquí abajo en la tierra a morir por todos nosotros. A ese, a ese, en ese confíe, a ese conviértase y con ese viva y ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. ¡Alabado sea Dios! ¡Sea bendito el Señor Jesucristo! Es noche de victoria. ¿Qué más va a suceder en el terremoto? Juan lo vio en visión y dice, Te vi cuando las ciudades de los gentiles se cayeron, las grandes ciudades del mundo se desmoronaron ante el terremoto que es un terremoto mundial y Juan lo vio en visión. Ahora imagínese usted una cosa como esa, cuando ese terremoto sacuda a toda la tierra y todo el mundo está temblando y una ciudad como Nueva York con esos edificios gigantes de más de cien pies, ahora no es el Empire del State Building solo, hay dos edificios gemelos y en Brookley más alto que el Empire del State Building y cuando sacudan esa ciudad y se desmoronen esa multitud de edificios y cubran esa ciudad de Nueva York de fragmentos de cemento y de cuánto están hechas las construcciones, ¿cuántos morirán? Por eso que los científicos calculan que más de cien millones de personas aparecerán. Se haga pedazo la gran ciudad de Los Ángeles, California y Chicago, Illinois y todas esas grandes capitales de este país se desmoronen y las grandes capitales de la tierra porque en Estados Unidos hay ciudades grandes pero no las hay tan grandes como en otros países. Ciudad de México tiene más de 20 millones de habitantes de una sola ciudad, más de 20 millones de habitantes. Es una ciudad más grande del mundo ahora mismo. Ciudad Buenos Aires en Argentina tiene más de 12 millones de habitantes. San Pablo en el Brasil calculan que tiene ya como 15 o 16 millones de habitantes. Miren qué clase de ciudades. Y Juan vio en visión cuando todas esas ciudades se cayeron millares perecerán. Millares van a saber lo que es juicio por causa del pecado. La paga del pecado es muerte pero la tragedia no es que mueran físicamente en esos juicios. La tragedia es que están perdidos en el pecado y se van ahí mismo a la condenación. Esa es la tragedia pero eso no es para usted, amigo. Eso no es para usted. Eso no es para usted. Eso no es para nadie que nació aquí abajo. Dios no creó al hombre para que se muera. Dios no creó al hombre para el pecado y lo creó para la condenación ni lo creó para terremotos ni para el infierno. Dios te creó a ti para que seas de Él propiedad privada de Dios por los siglos y los siglos. Te creó a ti para que seas familia familia de Él por la eternidad. Si usted rechaza eso usted es culpable de su perdición. Pero no es la voluntad de Dios que usted se pierda la voluntad de Dios que usted se salve. Y la salvación es un don de Dios un regalo de Dios para toda la humanidad. Oiga, de gratis al lado del lugar vive eso sí es increíble. Usted tiene que pagar hasta por el agua y si no paga se la cortan. Tiene que pagar por la luz y si no paga se lo cortan. Tiene que pagar por el gas y si no paga se cae sin comer porque no tiene con qué cocinar. Alado que Él vive y por la salvación que es el único eterno no tiene que pagar un centavo porque Cristo pagó el precio ya completo en la cruz del Calvario y murió por usted y murió por mí y derramó la sangre inocente que limpió el pecado. Ahora solamente es venir donde Él a buscar lo que Él tiene para usted. La salvación es un regalo de Dios pero ese regalo está en Jesucristo. No está en Pedro ni en Juan ni en Santiago ni en María ni en ninguna religión ni está en el dinero ni está en la cultura ni está en ninguna cosa está en Cristo Jesús gloria es a su nombre. Ahí le lo dice Dios nos ha dado vida eterna pero esa vida está en el Hijo el que tiene al Hijo tiene la vida el que tiene al Hijo tiene la vida el que no tiene al Hijo no tiene la vida eterna está en Cristo la tiene que venir a buscar a Cristo y Él dijo el que a mí viene no lo he hecho fuera al amado sea Dios aquí no hay excepción de personas ni prejuicios raciales en este país en todas las épocas ha habido iglesias que son de blanquitos nada más increíble de blanquitos nada más no aceptan un negrito por nada como si Cristo murió por los blanquitos nada más no permiten que entre el negrito pero ellos tampoco van a entrar sonríase el Señor le ama el que se arrepiente y acepta a Cristo el Señor lo perdona instantáneamente y no se conforma con perdonar se mete en el corazón del hombre y si el hombre es fiel y lo busca de corazón lo llena del Espíritu Santo para que el hombre tenga total autoridad contra Satanás y tenga la plena la plena paz y el pleno gozo y el pleno amor del Dios del cielo alabados a Dios por eso es que nosotros cuando venimos a Cristo y lo buscamos de corazón nacemos de nuevo nacemos de Dios nacemos del Espíritu y somos hijos del Dios del cielo herederos del reino eterno ¡Glorias a Dios! esta es su noche aproméchena no se vaya de aquí sin Cristo por nada antes de que se atarde ¿qué más va a pasar en el terremoto? Bocalipsis 16 verso 19 dice y la gran la gran Babilonia oiga con cuidado la gran Babilonia fue alcanzada por la ira furiosa del Dios del cielo en ese terremoto la furiosa ira de Dios vino sobre la gran Babilonia bueno y quien es la gran Babilonia bueno estamos en la misma situación yo no lo puedo adivinar porque el adivino no entra yo quiero entrar al lado de lo que él vive usted no lo puede adivinar yo no puedo hacer conjetura yo no puedo venir aquí con ah pues yo me imagino que no aquí no hay imaginaciones aquí las cosas son claras precisas y verdades que no tienen alternativa la Biblia dice quien es la gran Babilonia Apocalipsis 17 verso 9 y verso 18 la isla dice que la gran Babilonia es una ciudad no es un hombre ni es una mujer es una gran ciudad que oiga lo que dice la Biblia que se asienta sobre siete montes y que ha tenido imperio sobre todos los reyes de la tierra eso es inconfundible cuando ya estaba en el mundo más perdido sonríe si el Señor le ama vi una película que se llamaba las siete colinas de Roma alábele si puede después cuando me convertí y entré en el estudio de la palabra me encontré que hay una ciudad que se asienta está posada sobre siete colinas siete montes y esa ciudad también ha tenido imperio sobre todos los reyes de la tierra y la única ciudad actualmente existente que tuvo imperio sobre todos los reyes de la tierra es la ciudad de Roma que era la capital del mundo en el dios imperio romano que fue el último imperio mundial que existió ahora lo que se puede y se asienta sobre siete colinas y fue ciudad y fue ciudad capital de todo el mundo Roma en primera de Pedro capítulo 5 verso 13 el apóstol Pedro le llama Babilonia a Roma por la maldad que siempre ha existido en esa ciudad es decir que no es con adivinanza es con la Biblia el mismo que escribió la Biblia en Apocalipsis la escribió en todos los demás libros y eres el único que puede decirnos lo que quiere decir cada cosa que si con una escritura es la que le dice usted lo que quiere decir otra escritura esa es una de las formas de interpretación correcta de la Biblia ahí no hay falla porque el autor de la Biblia el autor no se equivoca sea bendito el Señor pero el juicio más terrible que jamás se ha visto va a caer sobre Roma en el día del terremoto dice que Dios le dará a beber de la copa de la ira furiosa del Dios del cielo a Jerusalén la va a partir en tres y esa ciudad de Dios y a Roma la va a desaparecer Apocalipsis 18 dice que solamente quedará un humo de recuerdo de la gran Babilonia mi alma te alaba Jesús pero sonríase que nuestra fe no está en Roma nuestra fe está en Cristo Jesús el Hijo de Dios y ese no hay quien lo pueda desaparecer porque ese es el creador del universo y ese es el que viene el que viene establecer aquí un reino de paz de abundancia de bendición con el pueblo que le sirve el de corazón ¿cuántos son de Cristo? ¿cuántos atrás levanta la mano y dice yo soy tuyo yo, yo abre lo que con la boca hablamos para salud con la boca que confesamos nuestra victoria de la abundancia del corazón habla la boca levanta esa mano y diga yo soy tuyo yo, yo soy tuyo yo soy tuyo ayúdame a ser tuyo más profundamente ayúdame a acercarme a esconderme más en ti alamados y a Dios ay pobre Jesucristo benditos al Señor Jesús mi alma te alaba Jesús viene ese terremoto eso no hay quien le impida ese juicio por el pecado es uno de los juicios terribles que viene acompañado de la tercera guerra mundial y los demás juicios que vienen pero antes prometió el Señor a su pueblo que nos levantará de esta tierra nos desaparecerá de esta tierra y nos refugiará en las mansiones del reino celestial ¿cuántos van para allá? ¿cuántos tienen casa allá arriba? hay quienes tienen mansiones aquí abajo pero no tienen una choza allá arriba alábe lo que él vive no tienen ni una barraca esa de pasar tormenta mi alma te alaba Jesús y hay aquí abajo quien no tiene prácticamente gran propiedad apenas un apartamentito que lo paga trabajosamente pero está firme en Cristo y siente ríos de agua viva que corren por su ser y está lavado con sangre y cuando usted mire para arriba diga bueno Señor no tengo mucho aquí pero que casota tengo allá arriba que palacio tengo allá ven pronto Jesús dígale ven Jesús ven ya avanza Jesús ven alabado hacia Dios todo está cumplido Cristo viene el fin se acerca pronto será tarde millares perecerán pero los de Dios escaparemos hacia el reino celestial arrebatados en nubes hacia el aire al encuentro del Señor que maravilla que sí que lo que parece una tragedia terrible y lo que parece algo tan trágico tan horroroso es una bendición gigante para el pueblo de Dios porque antes que el terremoto sacude a las naciones nosotros volamos por el cielo y cuando los grandes científicos dicen viene ese terremoto la tierra está fallando pronto hay una falla gigante se van a caer las ciudades nosotros nos sonreímos y decimos estamos a punto de volar alabelo que él vive estamos a punto de desaparecernos de esta tierra todo el que está aquí que no ha aceptado a Cristo amigo usted está aquí porque Dios lo ama oígalo amigo Dios te ama oígalo amigo el Rey de Reyes Señor de Señores el Rey del Cielo te ama murió por ti derramó sangre por ti te trajo aquí a salvarte en esta noche te trajo aquí para que seas partícipe de su vida alabado sea Dios él lo dijo él lo dijo por cuanto yo vivo vosotros también viviréis alabado sea Dios esta es su noche a provincia Jesucristo que es el único que tiene vida para la pobre humanidad bendito sea el Señor Jesús hay poder Jesucristo ahora que más va a pasar en el terremoto oiga con cuidado dice la Biblia Apocalipsis 16 verso 20 Juan vio dice y vi que desaparecieron las islas y no hubo más montaña que clase de terremoto las islas yo predico esto y el corazón se me quiere salir del pecho porque Puerto Rico es una isla y de las más pequeñitas rodeada por los océanos por todos lados que cuando se levanten esas montañas de agua bajo el sacudimiento de esta tierra las islas las va a cubrir las va a taparse las va a tragar el mar y Puerto Rico va a ser una de ellas yo le gloria a Dios que me da dolor tener que decir eso pero yo no voy a estar allí alabro que el Señor le ama y en mi país predicamos diariamente y ahora con la cadera de televisión tenemos un programa de 12 del mediodía a una de la tarde en vivo predicándole al pueblo todas estas cosas que están a punto de acontecer llevando voz de alerta el que no escape porque no quiere porque el programa cubre el país completo en una cadena como de 26 emisoras de radio y televisión quiere decir que el que no quiera usted será el culpable pero el que quiere los brazos de Jesús están abiertos y el Señor te dice ven hijo mío dame hoy tu corazón dice el Señor ven ¿alguno tiene sed? venga Cristo y beba beba gratis en esta noche beba gratis del agua de la vida que solamente puede darla Jesucristo nuestro Salvador nadie más tiene agua de vida solamente el Rey amado sea su nombre hey pobre Jesús amigo amado usted tiene que entender algo claro usted no está aquí por casualidad usted está aquí porque el Espíritu Santo lo trajo aquí en esta noche a salvarlo usted está aquí porque esta es la noche de Dios para usted aprovechela no permita que el momento de Dios pase de largo cuando Dios lo trae a darle la vida que Cristo compró en la cruz para usted porque si usted permite que pase de largo el momento de Dios puede que no te vuelva a llamar jamás oígalo bien como fue en los días de Elot así sería ahora y en los días de Elot cuando los ángeles renunciaron a Elot el juicio que venía lo mandaron a casa de los yernos para que los avisara dos varones desposados con las hijas de Elot y cuando Elot llegó a casa de los yernos le dijo Dios va a destruir la ciudad escapen se echaron a reír eso es una broma tuya Elot no era ninguna broma era el juicio que venía contra Sodoma y no se movieron y al otro día le dieron como estopa en Sodoma cuando el fuego cayó Dios le dio oportunidad de escapar y como fue en los días de Elot así será ahora le dio una oportunidad una no le dio ninguna otra y en esta noche le está dando una oportunidad a todo el que está aquí que está perdido diciéndole viene el juicio viene el terremoto hasta los científicos lo anuncian anámenlo viene guerra mundial lo anuncian todos los expertos de las naciones que la guerra mundial viene y ellos están seguros que no pase este siglo sin que ocurra millares de perecerán pero si usted perece porque quiere porque le estamos gritando en esta noche Cristo te ama Cristo te va a salvar Cristo no va a fallar en darte la vida porque Él lo dijo de cierto de cierto te digo que todo el que escucha mi palabra y cree al Dios que me envió tiene vida eterna no vendrá juicio sino que ya ha pasado de la muerte a la vida al amado sea Dios el que se pierda porque quiere todos los que están en el infierno ahora mismo quemándose allá abajo no hay uno que le pueda echar la culpa a Dios tienen que reconocer aún el fuego que están ahí abajo ardiendo Dios me dio oportunidades el irresponsable fui yo que no quise creer que no quise obedecer que lo dejé para otro día y antes de que el otro día llegara me mató un carro un accidente me hice pedazo me mató un criminal me mató el SIDA sonríe si el Señor le ama y me perdí quiere decir que cuando Dios nos llama mire el inteligente corre hacia él y la Biblia lo dice que el avisado el avisado el que se le avisa el que se le da voz de alerta el avisado ve el mal y se esconde otra palabra el que es inteligente y sabio cuando le avisan del mal que viene corre y se esconde sonríe si el Señor le ama el necio no obedece y el mal lo alcanza y lo destruye y estamos avisando del mal que viene respaldado por la Biblia que es lo grande y lo infalible pero también respaldado está por la ciencia viene terremoto mundial millares perecerán viene guerra mundial millares perecerán aquí abajo y se perderán para siempre pero si usted viene a Cristo Cristo lo levantará hacia el cielo antes de que la guerra ocurra antes de que venga el terrible terremoto Cristo nos levantará Él lo prometió Él lo dijo vendré y os tomaré a mí mismo a fin de que donde yo esté ustedes también estén al amados y a Dios eso es palabra de Dios para usted no se vaya sin Cristo por nada y desaparecerán las islas y no habrá más montaña que terremoto una planadora va a planar la tierra acabó con todos los montes mi alma te alaba Jesús y desapareció las islas las islas Gracias por ver el video.